Ahora se ha otorgado la intervención al legislador Leonardo Berresueta, será la intervención número 6. Muchas gracias señora Presidenta, señores legisladores, señoras legisladoras. Hace algunos meses atrás habíamos presentado ante la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político a la Ministra del Interior. Posteriormente hubo un segundo pedido de juicio político realizado por mi colega Paola Cabezas en donde pudimos establecer una serie de elementos en el marco de la fiscalización. Y eso quiero que se tenga claro señora Presidenta y señores legisladores. La fiscalización es una atribución que tenemos los legisladores. Seguramente es el trabajo más incómodo el fiscalizar, el ver cómo caminan las acciones de las entidades a nuestro cargo. ¿Qué pasa con el Ejecutivo? ¿Están haciendo bien su trabajo? No. Seguramente eso incomoda. Pero no por incomodar vamos a dejar de hacerlo, porque aquí hay un tema de fondo. Y es que este Parlamento y esta legislatura, señora Presidenta y señores legisladores, debe por una vez más sintonizar con lo que está pasando afuera en la calle. ¿Quién es el responsable político del manejo de la política pública y seguridad interna de este país? El Ministerio del Interior. ¿Quién le ordena a la Policía Nacional para que haga los operativos en las calles en este país? El Ministerio del Interior. Y si a pesar de todos los esfuerzos que dice la Ministra que ha realizado, tenemos una disminución de homicidios del 17%, nos olvidamos de decir también que el incremento al 31 de julio, que es la información que tengo y que fue motivo de mi sustentación en el Pleno de la Comisión de Fiscalización, al 31 de julio las extorsiones en este país crecieron en un 75%. Más de 15 mil denuncias de extorsiones. Los ciudadanos, ciudadanos que tienen un negocio, tienen miedo de abrirlo porque a qué horas me cae el vacunador, pero ahora además tienen miedo porque se va la luz. ¿Cómo vamos a generar entonces esa confianza ciudadana si pasan cosas como estas y le pido a esa señora Presidenta, con su autorización por secretaría, se pueda reproducir una imagen que he enviado por DTS con su autorización? Autorizado. Por favor, Tix, procede. Diario de hoy. Hoy día. Seguridad cambia estrategia en Durán tras Facasos por la Paz. No lo dice este legislador. No lo decimos los interpelantes. No lo decimos los legisladores. Es lo que pasa en la calle. Y si ustedes miran, ¿cuál plan, pues? Un plan que va cambiando conforme a las circunstancias. Fue demostrado hasta la saciedad que no existe tal plan. En la propia sesión de la Comisión de Fiscalización, se le preguntó a la ministra si existe un plan, si fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y el Estado. Hasta el día de hoy estamos esperando un documento. No hay plan. No hay tal plan Fénix. Porque la gente todos los días tiene que vivir esto, señora Presidenta. Esto, señores legisladores. Es lo que está pasando afuera, por el amor de Dios. La gente se está muriendo afuera. La gente está siendo vacunada, secuestrada, extorsionada. Los homicidios han bajado en el 17%. Y yo pregunto, en las provincias como Orellana, Sucumbíos, Azuay, Tunguragua, el incremento de asesinatos ha superado el 40%, el 50%. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad, el bloque de seguridad, camina hacia Manaví, hacia Durán. Allá está prendido el foco de la inseguridad. Y dejamos totalmente desguarnecidas otros sitios. Y cuando hay un problema en otro sitio, viene el bloque de seguridad y camina hacia otro punto caliente. No podemos seguir siendo reactivos en materia de seguridad. Y de acuerdo a la Constitución Política de la República, de acuerdo al decreto que el propio presidente emitió, estableciendo los temas de las funciones del Ministerio del Interior, es responsabilidad de la Ministra del Interior, Mónica Palencia, la política pública en seguridad de este país. Y a todas luces, y como lo demostraremos, si tenemos a bien y con el apoyo de ustedes, que venga a este Pleno, demostraremos, como lo hicimos en la Comisión de Fiscalización, de que nos están mintiendo. Y que nos están dando una información que no se acopla a la verdad y a la realidad que vive el país. Señora Presidenta, señores legisladores, es importante de que le demos la posibilidad al país de que la Ministra venga a este Pleno y nos pueda demostrar hasta la saciedad de que ella ha cumplido. Y si nos convence, saldrá irosa del juicio político. Pero si no, que sea la historia, este Parlamento y las instancias de control la que la juzgue. Gracias, señora Presidenta. Señores legisladores. Tiene la palabra la legislatura.